Estamos en la Casona 56, salón de fiestas que acá en San Miguel ya tiene como 40 años, muchos lo conocen. Yo estoy hace 8 años acá y bueno, nos encontramos con un salón cerrado. Una dura realidad que les toca enfrentar a ustedes, que realmente con una trayectoria, ¿cómo hacen para seguir adelante con optimismo sobre todo? Claro, muy triste porque en realidad lo que queremos es trabajar, que nos den herramientas, protocolos, que los vamos a seguir al pie de la letra, de hecho como cumplimos en verano cuando nos dejaron abrir con restricciones, no pedimos que ahora en este momento que estamos realmente en un pico abrir, no pedimos eso, pero sí pedimos que en agosto, por ejemplo, nos den nuevamente un poquito de libertad para trabajar sin sentirnos delincuentes, porque al final parece que estamos haciendo algo ilegal y nosotros queremos trabajar. Ahora bien, ¿cuántas familias dependen de esto? Fijos tenemos cuatro familias que vivimos del salón. Un salón que no pueden abrir y decías, no, que a ustedes le ponen mucha pasión en lo que hacen y hoy tienen las manos atadas. Las manos atadas, realmente no nos dejan, no nos dejan, sí. Decime, ¿recibieron algún subsidio, alguna ayuda del Estado como para seguir adelante con un salvavidas? Mirá, la realidad, propiamente el municipio siempre trató de ayudarnos un montón, no podemos decir nada. Siempre nos dieron charlas, ayudas, seguridad y higiene nos eximieron al que no estaba endeudado. El que ya tenía una deuda se le complicó mucho más. Pero después subsidios, la verdad es que más que nada con salón de fiestas, que contamos con gente extra, no tuvimos ATP, subsidios. ¿Cómo hacen para pagar los servicios? Porque la luz sigue facturando, evidentemente los servicios hay que pagarlos. Hay que pagarlos, hay gente endeudada, hay muchos salones que han cerrado. Nosotros estamos subsistiendo, obviamente, tal vez por la trayectoria que tenemos clientes que siguen confiando en nosotros y apostando a hacer fechas en un futuro, otros eventos, pero hay salones que cerraron, que quebraron. Todos los gastronómicos estamos... ¿Se tuvieron que endeudar para poder pagar justamente más servicios? ¿Deudas? Claro, sí, sí, yo tengo colegas que no solo se endeudaron, sino que directamente ya cerraron. Y de repente uno que puede seguir apostando a que próximamente vamos a estar trabajando, ¿no? Por eso seguimos apostando y remando en esto. Pero la realidad también es que, como vos decís, el Estado, el Estado tiene el poder de elegir quién va a endeudarse o quebrar o cerrar en vez de ellos endeudarse o dejar todo lo que tienen como nosotros en salud.